Muy buenas noches a todos, este video es para primero que nada pues agradecerles a los que se dan el tiempo de ver los videos, valga la redundancia, que les comparto. Por algunas razones, por cuestiones de derechos de autor, algunos me los han bloqueado, pero vamos a seguir subiendo como quiera, traigo la mascarilla porque hay que seguir, esto no ha pasado la situación y hay que seguir promoviendo el uso de la mascarilla. Me molesta un poquito, yo les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, vuelvo a repetir su tiempo que se dan, en este tiempo en el cual hay cosas mas importantes que poner atención, muchas gracias. Gracias, siempre les pongo la información del grupo, del año, de la canción, porque pues honestamente la calidad de audio no es muy buena, aunque hemos ido mejorando, para que ustedes posteriormente lo puedan buscar con otra, una mejor calidad de audio no, de los tantos canales que abundan en YouTube que si hay que reconocer tienen una mucho mejor calidad de audio en los videos, por eso les paso la información del grupo, del grupo, del año, para que lo busquen, este, ya este, y si lo quieren descargar, también este. Ya mero cumple un medio año el canal, muchas gracias a todos, no somos muchos, pero, pues ahí vamos, no, la finalidad es entretener, es este, hacerles recordar un buen momento, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y vamos a seguir subiendo más, tengo más vinilos que me llegaron, este, ahí poco a poco vamos, este, subiendo, les mando un abrazo a todos, y muchas, 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 muchas gracias por, a mis amigos, por todo su apoyo, porque se dan el tiempo de ver los videos, vamos a seguir subiendo más, saludos, y que siga la buena música.